Bueno, como tenemos acostumbrado, siempre la posibilidad de las entrevistas, algo que hemos, si se quiere, implementado en esta semana, la posibilidad de que por ahí los invitados puedan estar, puedan venir, y que podamos charlar de esto tan lindo que tiene que ver con el hecho deportivo, en este caso el tema del fútbol. Tenemos la posibilidad de tenerlo a Diego Peralta, coordinador de la Sociedad Deportiva de Voto. Bueno, Diego, antes que nada, darte la bienvenida y gracias por estar aquí. Sí, bueno, buenos días ante todo, y bueno, agradecido de haber sido invitado a poder ser parte de este programa. Bien, vamos a hablar de un poco de cómo es estar en Sociedad Deportiva de Voto. Experiencia creo que es, bueno, creo que en la zona se conoce un poco lo que es de Voto, y es un honor, se puede decir, porque uno se siente halagado trabajar en una institución que los objetivos por ahí son totalmente distintos a lo que uno está acostumbrado a ver en la zona, más en el todo trabajando con chicos, desde priorizar que el chico aprenda y tener como objetivo que sea una escuela de fútbol grande, dejar de lado la competencia y formar personas, porque por ahí nosotros los formadores de nuestro anhelo personal, lo ponemos primero y decimos que queremos ser los campeones, y dejamos de lado, o nos olvidamos, que uno de los principales objetivos es que estamos formando personas. Hoy por hoy nosotros en la institución lo vemos como una escuela de fútbol grande, donde más allá de lo que el chico puede aprender técnico o táctico, sino en que sean buenas personas tanto dentro y fuera de la cancha. ¿Cómo se da tu llegada a Sociedad Deportiva de Voto? Nosotros sabemos que, porque siempre te hemos visto en distintos cursos o capacitaciones que se han hecho en Córdoba Capital, y digo, ¿cómo se dio esta llegada a Sociedad Deportiva de Voto? Porque por ahí decíamos, no quiero tocar ni ser que nadie se sienta mal, pero digo, por ahí, no estar aquí en la ciudad y sí estar en Sociedad Deportiva de Voto. Sí, gracias a Dios tuve la posibilidad de poder capacitarme en Córdoba con el curso de ATFA de técnicos de fútbol, y desarrollando ahora la carrera, bueno, generé vínculos con gente que estaba trabajando en Devoto, que es el profe Galo, que es el coordinador hoy que tenemos en la parte física de la parte fútbol, tanto mayores como menores, y bueno, terminé y se dio que algunos técnicos se fueron a trabajar a esportivo y me ofrecieron el trabajo, empezando como técnico, y siempre digo, gracias a Dios, creo que nunca pensé de llegar a un lugar donde la metodología de trabajo sea de la que la teoría te dice, de lo que uno estudia, de lo que uno escucha, de lo que uno va acá a capacitación, que es la formación del niño. Uno puede preguntar, o sea, podríamos ir paso a paso, pero también digo, cómo se trabaja con uno de los entrenadores más reconocidos, que tiene la región y que por ahí digo tiene la provincia, como es en el caso de Mario Capuche. La verdad que es aprender día a día, en todo, tanto sea desde un entrenamiento como en la parte de coordinación, porque él es el coordinador general del club y la mayoría de las decisiones soy una persona que he aprendido a escuchar y creo que más en una persona con la experiencia que él tiene. Muchas veces por ahí uno sale del objetivo del club porque uno es ser humano y dice, yo como técnico quiero ganar y él es una persona que es como un cable a tierra. Nos recuerda siempre los fundamentos y yo creo que como es la persona hoy Mario Capocci es lo que lo ha llevado a ser, ¿no? Tanto sea, nosotros tenemos buenos vínculos con la gente de Verano de Córdoba y en los clubes donde él ha estado y bueno, en sus pasos donde ha estado uno pregunta por Mario Capocci y bueno, a veces los adjetivos están de más, es conocerlo y es una persona para crecer. Cuando se habla del tema de los fundamentos, Diego, hablando de las categorías más chicas, creo que es un poco también ya lo que has venido mencionando, ¿no? El fundamento es muy claro, ¿no? El resultado simplemente es un resultado, pero lo que sí se tiene como prioridad es el trabajo, ¿no? Sí, sí, la verdad que una de las cosas que hemos estado puntualizando y que lo hablamos un poco con don Mario, de que teníamos que profundizar más en la enseñanza del niño. Nosotros por ahí se escucha, y sí, pero los inferiores de voto nunca ganan, siempre pierden. Gracias a Dios nosotros, la política nuestra nos permite que si tenemos 30 chicos en una división, tenemos planillos, llevamos estadísticas donde el niño terminando el año, tienen que compartir prácticamente la misma cantidad de minutos en general, establecer un parámetro donde les demos la posibilidad al niño de desarrollarse. Y por ahí, por eso nosotros dejamos de lado el resultado. Si miramos que si el chico que no aprendía o nunca usó la pierna izquierda, por ejemplo, que es la que por hoy más cuesta trabajar con ambas piernas, llegado el año, si no le sabe pegar bien, que por lo menos insinúe en el gesto en el partido, que a él no le sea un impedimento en resolver una situación de juego, el que no sea zurdo, por ejemplo, o que sea derecho en ese caso. Sí, 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 por ahí somos un poco cuestionados como institución porque, bueno, nos invitan y con don Mario hacemos un análisis de nuestra participación, porque nosotros también cuidamos que no es bueno que una categoría sea goleada 6, 7 goles a cero. Entendemos que nuestro objetivo nos lleva a que no todos los torneos participamos, sino en torneos donde no se priorice el resultado como hay algunos encuentros o torneos. Por eso por ahí de voto no es de salir mucho en la zona a participar. Y no es que creamos que los otros están equivocados. No, nosotros lo que hacemos es ir tras el objetivo que nos hemos planteado. Por eso es que nos seleccionamos y no quiero decir con esto que a los torneos que no vayamos está mal. No, no, no. Cada torneo tiene su objetivo, cada club se plantea su objetivo. Hoy de voto tiene ese objetivo donde las personas que estamos un poco responsables de cómo guiarlo a esto, tenemos que tener cuidado de las decisiones que por ahí tomamos, porque repercuten en 120 chicos que prácticamente tenemos hoy día trabajando en el club. En materia de pruebas de jugadores, en materia de algunos convenios, ¿tiene algo la Sociedad Deportiva de Voto con alguna, digamos, en particular? Digo, Rosario, Buenos Aires, Córdoba. No, 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 no se firma convenio. Somos un club que el chico que se quiere ir a probar siempre lo hablamos mucho con los papás. Nosotros de nuestra parte a veces nos tomamos esa extra de decir el padre que viene y quiere hacer bien las cosas y yo quiero llevar a probar a mi hijo a tal lugar. Vemos a dónde lo van a llevar. Nosotros tratamos siempre de darle una mano porque lamentablemente en el afán del padre no deja ver a dónde llevan sus hijos. Entonces nosotros tenemos mucho diálogo con los papás en ese tema también porque no somos dueños de la verdad absoluta, pero sí lo que podamos colaborar en guiar al padre de decir traten de hacerlo de esta forma, a través del club se puede conseguir esto, si usted tiene pensado irse a otro lugar. No le cerramos la puerta a nadie que se quiera ir a probar afuera. Lo que sí tratamos es de cuidar al niño. Incluso nos han pedido chicos en torneos internacionales. Y bueno, hemos, de acuerdo a las experiencias de algunos que han participado, como así también en informaciones que nosotros nos encargamos de recolectar, por ahí les recomendamos al papá que no lo envíe. Pero bueno, ya es una decisión personal de qué va a tomar para su hijo. Sí, nosotros cuidamos mucho al chico en común. ¿Cómo es el día de trabajo o un día de trabajo con las inferiores en Sociedad Deportiva de Voto? Bueno, la mayoría de las actividades arrancamos de 18 y 30. Tenemos chicos en la primaria, tienen jornada ampliada. Entonces, bueno, nos tenemos que adaptar un poco a eso también. Y el desarrollo es una hora 30 aproximadamente. Nosotros estamos implementando de dejar de lado lo físico en las primeras categorías, promocionales, preinfantil, infantiles, donde priorizamos el trabajo con fundamentos. Porque hay una frase que utilizábamos mucho nosotros cuando nos preparábamos, era que si un pianista quiere aprender a tocar el piano, ¿por qué lo vamos a mandar a correr alrededor del piano? Bueno, en esto pasa lo mismo. Si yo le quiero enseñar fútbol al chico, ¿por qué lo voy a mandar a correr alrededor de la cancha? Más en las edades formativas. Entonces, bueno, tratamos de conversar mucho entre los técnicos, aportando esto de que por ahí la función de uno coordinar, sea que yo tenga que aportar únicamente. Realmente no, soy una persona que trato de que ellos ejecuten también, propongan, porque entiendo que esto cuando uno lo hacemos en conjunto y nos sentimos parte del grupo, las cosas salen mejor. Entonces, uno somos abiertos a las opiniones. No quiere decir con esto que nos intervenimos en un técnico de decirle, vos tenés que poner este chico. No, no, no. Sino que eso lo maneja cada técnico. Lo que sí, nosotros siempre hacemos sugerencias, mira, enfoquémonos en estos objetivos este año, estos fundamentos. Y lo desarrollamos una hora treinta, más o menos, como lo dije recién. Ya en las edades de prejuveniles y juveniles, se trabaja un poco desarrollando el trabajo que necesita primera división. Nosotros, la juvenil, ya entrena directamente con los planteles superiores, porque el chico lo tenemos que ir preparando para lo que Devoto quiere jugar. Porque todo esto es una proyección. Exactamente. Hay una línea. Hay una línea, exactamente. Hay una proyección de línea donde tenemos que brindar si Devoto juega con línea de tres, estimular a los chicos, por ejemplo, que trabajen marcando en zona, en lo que es el tema de defensa. O sea, ir formándolos para lo que necesita la primera de Devoto. Son los principales objetivos. Bien, porque esto por ahí lo hemos visto en algunas instituciones, ¿no? Siempre en esa categoría, en la categoría juvenil y algunos prejuveniles que también alternan por ahí con tercera división, siempre que está preparado para el momento que sea necesario, ¿no? Y digo, por eso dije, es un lineamiento de trabajo, ¿no? Que baja, es una línea que termina en el punto final. Digo, en muchos casos termina siendo que pareciera ser que termina en la juvenil, en muchas instituciones que yo conozco. No termina. O sea, acá termina en el plantel de primera división. O sea, que hay que amoldar todo de acuerdo a ese sistema. Desde las categorías que se ya comienza a trabajar con esa, digamos, técnica, táctica o como se le quiera marcar. Sinceramente, Diego, ha sido un gusto haber tenido la posibilidad que estés acá. Nosotros tenemos, lo que dije recién, te hemos encontrado en distintos lugares y por ahí decíamos, qué lástima, ¿no? Que por ahí no se pueda estar aquí en la ciudad. Pero también uno dice que está muy bueno el lugar donde estás porque sabemos cómo es la sociedad deportiva de votos. Conocemos en gran parte, bueno, quien no conoce la sociedad deportiva de votos, cómo labura, cómo trabaja y cómo se respeta principalmente el trabajo. Así que la verdad que agradecerte y desearte lo mejor. Bueno, muchas gracias, también soy un agradecido de esta posibilidad y siempre donde me toca hablar de fútbol, me gusta que el mensaje que por ahí quiero llevar es que como formadores enseñemos a los chicos y preparemos como personas, que es lo principal. Desde sus gestos que se manifiestan a veces adentro de la cancha, que el niño no son lo que correctos, sí, yo siempre hablo de que tenemos que formarlos, enseñarles, para que el fútbol que por un poco hoy día sea desvirtuado desde la enseñanza de los niños, de practicar este deporte, que vuelva a sus orígenes, es decir, que el chico lo disfrute. Yo creo que es un trabajo largo, pero no es inalcanzable. Y bueno, mi anhelo a lo mejor será que una institución de nuestra ciudad vuelva a recuperar esa plaza en un torneo absoluto, que yo creo que nos merecemos como ciudad grande que somos y como gente que hay, que día a día deja sus prioridades de vivir para enfocarse al fútbol. Y bueno, uno entiende que sé que las realidades son distintas de los clubes. Sí, me gustaría un anhelo personal que podamos decir hoy uno de los clubes de rollito lo tenemos como un devoto. Y no quiero decir que devoto sea un techo ni sea mirar un ribio boca, sino que, como decimos de nuestra institución, siempre tenemos que mirar el que más cosas ha conseguido por encima nuestro. Nunca podemos mirarnos con uno a la par o por debajo. No quiero decir con esto que las instituciones hoy lo están haciendo, sino que yo sé que hay que proyectarse. Hay que proyectarse siempre. Y hágamele llegar el saludo a Mario Capocci, porque Mario me dice, mira, a mí llámame, no me mandé WhatsApp porque no soy amante de WhatsApp. Así que a Mario, un abrazo grande para un entrenador que la verdad que siempre da gusto entrevistarlo, siempre está predispuesto y siempre tiene ese ir de vuelta que uno puede tener como lo tenemos con todos los entrenadores. Pero en este caso siempre destaco por la forma que él tiene de actuar y digo, por ahí cuando los técnicos son muy ganadores, los técnicos por ahí se vuelven, no digo estrella, pero por ahí marcan también algún cierto ritmo y con él no se puede hablar sin ningún tipo de problema. Así que, Diego, un abrazo grande y todo el éxito. Muy bien, gracias y saludos. Gracias. 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 Gracias.